¡Suscríbete! Transcurrió el mejor momento del local Sims para el triple, Sims para tres Triple para Sims Sims abierto para Ramírez Barrios Para adentro, contra todos Doble, atrás quedó el Pepo Vildosa, la bandeja, el doble para Libertad Goldenberg Contra todos, lindo Ramírez Barrios, circulación rápida, externa Para Paolo Quinteros, para adentro Enorme el pase para atrás Vildosa, llegada de Masi Martina contra todos Bueno, el toque, el doble Martina para Spinoza, Spinoza para el doble Zaglietti con el lanzamiento Y otra vez se acercó Libertad Sobre la izquierda El lanzamiento Y el triple Sorpresivo para el Pepo Sigue Vildosa, va el para adentro Doble Remarca Masi, arranca Paolo Por izquierda de Sorda y es doble Sigue Vildosa, prueba él El lanzamiento y el triple La pelota para Paolo Arranca Paolo Por eso es Quinteros Arranca por derecha Buena bandeja pasada de Arengo Rompe por izquierda Paolo, pasito atrás El lanzamiento y el doble Adentro para Martina Volcada de Zurda El lanzamiento para tres Con mucho suspenso Triple para Libertad Arranca, va él Para adentro La bandeja y el doble Para Masi Camino hacia el Aro Adentro Desprolijo el cierre De Libertad Sims Terminó Terminó Un muy intenso Partido Vamos a verlo Abasó !, Más .